Ok chicos, me van a disculpar muy en serio Pero esta vez tengo que ponerme en modo otaku con memes Para leerles un anuncio muy especial ¿Anata Wakanashi? Entonces esto es lo que necesitas en tu vida Divertidas playeras, chaquetas y todo tipo de prendas Con tus diseños de memes y animes favoritos por doquier Que solo están disponibles aquí en BeautifulHallow.com Los enlaces están aquí abajo en la descripción Y si los utilizas puedes usar cualquiera de estos 3 códigos de descuento Para cualquiera de ellos ¡Anime! ¡Senpai! ¡Taisuki! ¿Qué estás esperando? Ve a adquirir tu playera de Dogue y tu playera de Pepe Frog Y no te olvides de tu playera de Netsuko que huele bastante bien Tú sabes a qué me refiero Volvemos con nuestra programación habitual Hay personas que nacieron en este mundo destinadas a hacer grandes cosas Como si su mera existencia solo hubiera sido hecho para ello Algunos hicieron movimientos sociales que cambiaron al mundo Otros crearon dispositivos de alta tecnología para traer agua potable a miles de personas en África Y muchos han hecho de su existencia un sacrificio humano de cotidianidad Para funcionar como los engranajes más básicos Por los que nuestra sociedad puede seguir funcionando sin que ninguno de nosotros se pregunte por qué Y luego están la gente como tú y yo Que vemos si nos reímos de memes Y luego están los LOLCOUNTS Las personas que con su retención al extremo y su excentricismo nos hacen reír Y por debajo de todo eso tenemos a Davis Un hombre que pasó de forma controvertida por la vida Demostrando que se podía ser una gran persona por todos los motivos equivocados Pero aún así se merecía todo el mérito Terry A. Davis Nacida en 1969 en Estados Unidos Tuvo una vida ciertamente rechazada Como dirían algunas personas Pese a que en sus últimos días él era una persona que podía considerarse nómada Para no haberse establecido en algún lugar Tuvo una vida bastante interesante Es retrasada Cuando era un niño Davis se interesó por los ordenadores Empezando con una Apple II Y escalando pronto Aprende el lenguaje ensamblador en una Commodore 64 Era el menor de 8 hermanos Y cuando fue lo suficientemente mayor Estudió en la Universidad Estatal de Arizona Obteniendo un promedio de 3.63 Y sacó en su examen SAT 1440 puntos Logrando así Obtener una carrera como programador En una empresa llamada Ticketmaster Programando para ordenadores BATS Sin embargo Davis no contaba con que a partir de este momento de su vida Empezaría a padecer de enfermedades mentales Concretamente de esquizofrenia Y aquí es donde empezaron los verdaderos problemas Davis hizo el equivalente a lo que nosotros haríamos En una partida normal de GTA V De forma ociosa A mediados de los 90 Empezó a creer que estaba empezando a ser perseguidos En razón aparente Por hombres negros Vestidos de negro De la CIA O peor aún Por extraterrestres negros de la CIA Por lo que un día Decidió subirse a su automóvil Y conducirse en rumbo Durante cientos y cientos de millas Hasta que el sabio consejo de la radio parlante de su auto Le dijo Chihuachín Anda al sur de Texas La pu... Madre Por lo que dirigió su viaje Hasta terminar ahí Una vez llegó a Texas Desmontó completamente su automóvil En busca de dispositivos de rastreo De la CIA extraterrestre Arrojó sus llaves al desierto Y se alejó tanto como pudo Hasta que un policía que estaba presenciando todo su autismo Lo vio Y decidió detenerlo montándolo en su patrulla policial Sin embargo El policía no contó con que Davis Intentaría seducirlo Haciendo los sonidos de un lemos rumano xilofonista Solo para luego saltar por la ventana del vehículo en movimiento Y romperse la clavícula en la carretera Internada en el hospital Escuchó como los doctores veían sus radiografías Y hablaban de lo p... Que es haberse roto la clavícula de esa forma Conversación que confundió Con los doctores confirmando la presencia de dispositivos de rastreo extraterrestres en su pecho Acto seguido Huyó del hospital Y robó un camión El cual procedió a estrellar Por lo cual fue encarcelado Luego se le electrocutó desnudo Y de alguna forma Terminó en el sótano de la casa de sus padres Durante los siguientes 12 años Desarrollando lo que sería Uno de los programas informáticos más complejos Hechos hasta el momento Y viviendo una pensión dada por seguridad social del gobierno Debido a su discapacidad mental Pero resulta que Davis no era solo un loco esquizofrénico Que inventó el GTA Mucho antes de que los chicos de Rockstar lo hicieran Sino que era un ex ateo programador altamente talentoso Creativo Y autista Que pasó los siguientes 12 años Desarrollando ni más ni menos Que un sistema operativo completo desde cero Supuestamente recibiendo instrucciones de Dios en su cabeza Sobre cómo debía hacerlo Llamándolo Templeos Debido a que Dios quería que el tercer templo Fuera construido como un sistema operativo No estamos hablando de cualquier cosa Si programar una calculadora en Visual Basic Fue el equivalente a hacer una silla con palitos de paleta Lo que hizo Davis al programar Templeos Fue construir un puto cascacielos Hecho por un solo hombre Lo que significa hacer todo el entorno Literalmente escribiendo más de 100.000 líneas de código En una variante del lenguaje de programación C Que él mismo diseñó llamado Holic C O Holic Básicamente no conforme con hacer un sistema operativo Lo hizo con el lenguaje de programación que él mismo diseñó y perfeccionó Sin embargo Templeos no es precisamente el sistema operativo del futuro Estamos hablando de un sistema con una resolución de apenas 640x450 píxeles Lo que quiere decir que Automonitor es pulón con uno de estos O no vas a poder correr el sistema operativo Y para colmo solo tenía 16 colores Si bien la gente ve esto como la nostalgia de Davis por su viaje a Comodores 64 En sus palabras Estas eran instrucciones explícitas dadas por Dios para su sistema Con la finalidad de los 16 colores y la resolución del sistema Para hacer más fácil la tarea de que los niños pudieran dibujar a Dios Ya que a grandes rasgos de empleos Se supone que tenía que ser un sistema operativo educativo bíblico para niños Pese a que jamás fuera usado realmente para dicho motivo Por lo tremendamente anacrónico de su diseño Y al hecho de que Templeos no estaba diseñado para soportar conexión alguna a internet Sin embargo Para hacer un software bíblico Tenía un simulador de vuelo Un compilador Un núcleo y editor propios Una funcionalidad de Linux popular conocida como Grep Un editor de Sprite Y hasta un creador de mallas 3D Todo programado desde cero por Davis Volviendo con Davis Una vez preparado templeos Lo publicó en línea Sorprendentemente ganando una base de fans Sin embargo La gente no notó que Davis era excesivamente racista Homófobo Probablemente pedófido Que constantemente decía cosas como que la CIA Había mandado niños contra él Para provocarle una respuesta sexual Pero que debido a que la CIA estaba llena de negros ateos retrasados Su plan fracasó Aparte de esto Recomendaba a su audiencia Atropellar a los negros de la CIA Que brillaban en la oscuridad con sus autos Alegando que incluso Él mismo había matado a un negro de la CIA Con su auto antes A veces creía cosas sin sentido Llegando incluso a escribir ensaladas de frases Totalmente ininteligibles Con referencias a Dios Por el contrario Todas las personas que tuvieron contacto con Davis En materia de computación Encontraron a un tipo altamente funcional Inspirador y senteado Pero que a veces hace referencias a Dios Sin motivo alguno Para muestra Este es un extracto de uno de sus escritos En el sitio web dedicado a templos Se recomienda discreción al escucharlo Vivo en una prisión de la CIA Un negro corre en mi prisión En prisión El negro intenta atormentarme Podemos quitarle sus cuchillos confesando Todos los días Alrededor del año 2000 Me m***o Me fantaseando sobre mi sobrina Lani Se parece a Star Trek 7 offline En 1985 En la bodega de mi hermana Pegué mi ante pierna En el desagüe de la bañera De idiomasaje Porque apestaba un poco En 1985 Intenté que un perro Me la miera la polla Desde 1998 Hasta 2003 Fantaseé sobre liderar Un ejército católico Como Dune De mexicanos O brasileños Eso fue tonto Porque todos son negros En 2003 Jugué etiqueta Con una niña negra De 7 años de edad Alcanzó mi ante pierna En la escuela secundaria En la biblioteca Carlos y yo dijimos Jugoso Y tóxico Como una forma de evaluar A las niñas En 1988 Hice tampa en mi prueba SAT Al hablar en los pasillos Durante el descanso El 9 de septiembre De 1999 Maté a un negro De la CIA A propósito Con mi auto Carita sonriente En 1982 Cuando tenía 12 años Cuidado de los niños De Kevin Cambié un pañal Porque pensé Que eso era ser profesional En 1975 Cuando tenía unos 5 años Mi hermano Kay Puso mi p... A un vacío En 1977 Cuando tenía unos 7 años Mi hermano Danny Me drogó con gases Y nos chupamos las po... A un El doctor Trasclari Tenía un trasero Extremadamente redondo También ¿Distraer? Alrededor de 5 años Jay, Wenry y yo Nos tocamos las po... A lo pendejo del otro A menudo Debbie hacía videos Y transmisiones en vivo Donde se le podía ver Decir cosas como esta Protégete hoy De todo el resplandor De los oscuros mariscos negros Que quieren robarte Tu precioso semen blanco Los bates de béisbol También funcionan En 1972 Bill Gates y yo M*** a una prostituta Bueno Ella tenía 8 años Pero estoy seguro De que era una prostituta Así que todavía cuenta A veces coloco toallitas Húmeras Y las inserto en mi alma Y lado a mis vecinos Les enseño a quien está a cargo Soy el alfa Ellos son los m***s negros Debbie probablemente Era un tío El verdadero Por lo general Aparecía de la nada En foros sobre programación Haciendo una enorme explosión De comentarios extraños Perturbadores Homofóbicos Y racistas Y como resultado Él fue excluido De la mayoría de ellos Pese a todo esto Debbie realmente se ganó Una comodidad de fans En todo el mundo Debido a su impecable Trabajo Contemplos Ya que es un programa Tan rico y vasto Como cualquier otro Sistema operativo Que se aprecie A menudo felicitado Por la complejidad De su titánica tarea E inspirando a miles De programadores Alrededor del mundo Debido a que Debbie demostró Aunque no fuera Su intención Que la programación Aún puede ser un hobby Muy divertido Independientemente De la poca utilidad Práctica Y comercial Del software A desarrollar En vez de Tachar a Davis como un loco La comunidad De programadores Se adaptó a él Tratándolo como Una persona más En vez de Un enfermo mental Con la particularidad De que Davis En materia de Computación Y programación Era una persona Brillante Y racional Que no parecía Sufrir Ningún tipo De esquizofrenia Pese a que En la mayoría De foros En los que Participó Davis Fue expulsado Se hicieron Numerosos artículos Sobre el proyecto De templeos E incluso Se liberó De una versión Para herejes Conocida Como santuario Davis había dejado De tomar su medicación Argumentando Que estaba limitando Su creatividad Y se dedicaba A hacer transmisiones En vivo En su camioneta En medio de la nata En el que hablaba De cosas como Negros Y dinosaurios Marinos Y tutoriales Cumpleos Sobre cómo usar Templeos Para hablar con Dios Oficialmente Un vagabundo Aceptó su ministro De sus admiradores Pero se rehusó A irse a vivir Con cualquiera De ellos E incluso Con gente Bastante bien Acomodada En otros estados Que gratuitamente Le ofrecían Su hogar Para quedarse Bajo una de sus Normas autoimpuestas Por Dios La cual era No botar basura Davis eliminó Todos sus videos De internet Considerándolos Todos basura Y de cierta forma Limpiando internet E hizo su última Transmisión Horas después Se reportó Que murió A la edad De 46 años Atropellado Por un tren Mientras caminaba De espaldas Por las vías Del ferrocarril En un incidente Que la policía No supo catalogar Si fue un suicidio O un accidente Un final extraño Para un hombre Igualmente extraño Que tuvo una vida Extraña Pero que es recordado Aún hoy Con cariño Por todas las personas Que lo conocieron Recibiendo aún hoy Tributo de sus fanáticos Informáticos En todo el mundo Y que dejó un legado Con algo que muchos Programadores No estarían dispuestos A hacer jamás Programar Tu propio Sistema operativo Muchas gracias Por ver el video Si te gusto No te olvides De darle a like Compartir Y si quieres más contenido Suscríbete Y activa la campanita No te olvides De comentar Que opinas Del caso De Davis X3 Publico muchas cosas Raras e interesantes En mis redes sociales Unete a ellas Si quieres apoyar Al canal Con una donación Visita mi página En Patreon Te estaré Muy agradecido Como siempre Yo fui Shadow Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado